Warehouse Dance Complex en Escazú, la Academia de Baile de Costa Rica. Más de 15 maestros especializados en su disciplina. Programas de estudio para nivel principiante, intermedio, avanzado, pre-profesional y profesional. Amplios y cómodos salones, cafetería, atención individualizada. Nos especializamos en jazz, ballet, hip-hop, tap, contemporáneo, freaking, acro, danza aérea, ballroom y más. Warehouse Dance Complex, la Academia de las Estrellas, teléfono 2215-2754.